Cambiamos ahora el escenario de la información y pasamos directamente al conflicto que tiene que ver con Rusia y Ucrania. Esta vez tenemos que hablar lamentablemente de nuevos ataques. Fíjense el cielo de Kiev, es esto la capital justamente de Ucrania, como quedó totalmente naranja. Esto se debe, por supuesto, a nuevos ataques donde lamentablemente resultaron dos personas muertas. Llovieron estos escombros desde el cielo nocturno de Kiev cuando Rusia lanzó ataques aéreos la madrugada del miércoles matando al menos a dos personas en la capital ucraniana. Así lo escribió el alcalde Vital Kisqisko en la aplicación de mensajería que usan para poder comunicarse que es Telegram. Bolas de fuego de color naranja cayeron del cielo cuando objetivos destruidos por las defensas aéreas ucranianas cayeron sobre varios edificios en Kiev, explotando así en grandes nubes de fuego y también humo. Los cadáveres de dos personas fueron encontrados en un edificio no residencial y una persona resultó herida por fragmentos de vidrio, dijo Kisqiko. Añadiendo también que los escombros cayeron en cuatro lugares de la capital. Mientras tanto, los bomberos estaban en el lugar afuera de un gran supermercado que según un testigo era uno de los edificios afectados por los escombros. Las autoridades de Kiev dijeron que varios edificios resultaron dañados por los escombros mientras que funcionarios de la región de Kiev informaron también que varias casas habían resultado dañadas con los fragmentos de misiles.